era el ministro de desarrollo social a ver, ahí me quiero detener, perdón, al abogado quedémonos ahí porque esa es una pieza fundamental de todo esto y le voy a pedir que intentemos no entrar en un diálogo barroco sino que ser lo más claro posible por respeto a la audiencia de la ciudadanía usted dice, luego de la llamada telefónica que dura 7 minutos se realiza una videollamada todos hemos hecho una videollamada donde uno ve a la persona que está al otro lado de la línea entonces lo que usted me está diciendo es que su representado ve al ministro de desarrollo social o sea, no me diga que su representado habló 40 minutos con Kramer porque déjeme decirle que me voy a reír aquí delante de usted entonces, si usted me dice que hubo una videollamada de 40 minutos o sea, o su representado vive en Plutón y no tiene idea quién es el ministro de desarrollo social es una opción o habló efectivamente con el ministro de desarrollo social pero no parece haber una realidad intermedia o sea, usted dice, hubo una videollamada de 44 minutos con alguien que se parecía a George Jackson durante 40 minutos o sea, o es, no sé un actor, digamos, de Hollywood que está muy bien caracterizado o era efectivamente el ministro si lo que yo le pido a usted es que usted hable claro porque en realidad la información que está entregando es tremendamente sensible o su representado habló durante 40 minutos con el ministro de desarrollo social o no viéndolo a través de una pantalla porque no me parece verosímil que un guardia de seguridad que se dedica a la seguridad no conozca a la cabeza de un ministerio al cual está encargado de custodiar y que hable 40 minutos con alguien que no sabe quién es bueno, son los dichos del guardia de la empresa de seguridad que a ojos y a luces de él era el ministro entonces lo que dice su representado es que habló con el ministro pues hablemos claro es que yo nunca he dicho que no habló con el ministro entonces, él dice que él vio al ministro al otro lado de la pantalla por supuesto, él dice y es más, él dice él dice que literalmente lo conoce porque evidentemente el ministro ha ido a dependencias del ministerio de desarrollo social y posteriormente eso, José Antonio él además, obvio, evidentemente lo conoce más allá de verlo físicamente lo conoce porque lo ve en las noticias generalmente y no está en eso a mí me queda claro pero discúlpame esto lo puede estar viendo el ministro lo puede estar viendo el gobierno yo creo que quede súper claro lo que usted está diciendo porque no quiere incurrir en ninguna situación pantanosa que después ponga el programa o este equipo en un programa judicial y voy a hacer la pregunta directa usted está diciendo que su representado el guardia de las dependencias del ministerio de desarrollo social tuvo una llamada durante 40 minutos una llamada de audio y video con el ministro Jackson eso es lo que usted está diciendo a luces y a lo que dice el guardia efectivamente que a todas luces vio a través del teléfono celular al ministro que era la voz del ministro y un perfil claro que podría ser más que no la voy a decir era la cara era la cara del ministro sí o no él dice que sí él dice que sí ya 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 ya